Una importante tormenta ha azotado esta madrugada a la localidad, viéndose vídeos como estos de los vecinos en las redes sociales que mostraban el agua por la zona del recinto ferial. Se calcula que en torno a 100 litros por metro cuadrado se han registrado en Alaurín el Grande. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande anuncia que se suspenden con motivo de la crisis del COVID-19 todas las fiestas programadas para el mes de mayo, además de las actividades y actos culturales. El GDR Valle del Guadalhorce continúa trabajando de forma telemática para dar atención a los interesados y continuar con las gestiones de los diferentes trámites para agilizarlos en la medida de lo posible. El Colegio Carmen Arevalo de Villafranco del Guadalhorce continúa con la formación telemática tras la vuelta de la Semana Santa con las actividades y tareas planteadas en los programas curriculares. La enfermera Isabel Torres del Centro de Salud de Alaurín el Grande nos da una serie de consejos de cómo enfocar nuestras acciones cotidianas para prevenir el contagio del coronavirus. Muy buenas y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es miércoles 15 de abril. Comenzamos este informativo contándoles que sobre 100 litros por metro cuadrado ha descargado esta madrugada una fuerte tormenta en la localidad. Toda la provincia se ha visto afectada por estas intensas lluvias, pero ha sido en Alaurín donde lo ha hecho con mayor virulencia. Los servicios operativos desde primera hora de la mañana han estado trabajando para subsanar los daños. Una importante tormenta ha azotado esta madrugada a la localidad, viéndose vídeos como estos de los vecinos en las redes sociales que mostraban el agua por la zona del recinto ferial. Se calcula que en torno a 100 litros por metro cuadrado se han registrado en Alaurín el Grande. Sobre las cuatro y media de la mañana apretó bastante la tormenta provocando inundaciones en lo que es la riada típica del recinto ferial y algunos daños más como en carretera de Cártama y en la caña del Tejá, en la zona de carretera de Mijas, que provoca una especie de arrastre de toda la zona de la sierra y corta la carretera. Eso es lo más visible a simple vista que nos ha provocado las aguas de esta noche. Desde muy temprano los servicios operativos han comenzado a trabajar para subsanar los daños y a primera hora de la mañana estaba todo debidamente señalizado. Sí, desde esta mañana, desde primerísima hora, pues bueno, como todos los vecinos saben, estamos en los servicios mínimos, pero se refuerza un poco con más personal. Tenemos todo controlado, todo organizado. De hecho, ya la zona de la carretera de Mijas ya está abierta. El muro este que se ha caído en carretera de Cártama ha señalizado, los peligros de las arquetas también todas colocadas y, en fin, lo que es la señalización por la seguridad de los ciudadanos, todo correcto. Y los adoquines, como bien dice, en calle Nueva y en calle Piedra, pues también están señalizados para en el momento que se pueda acometer, digamos, y colocarlos lo más rápido posible, pues también para quitar el peligro y para ir adelantando esos trabajos. En cuanto a la zona del recinto ferial, en la que algunos coches han sido arrastrados y contenedores y las obras de emergencia que allí se están realizando, nos cuentan esto desde el ayuntamiento. Afortunadamente no ha sufrido ningún daño importante, pero lo que es la zona de la obra y todo lo que se está haciendo no ha sufrido ningún tipo de daño. Afortunadamente toda esa parte central del recinto ya estaba prácticamente finalizada, no tenía el alquitrán echado ni nada, pero bueno, estaba limpia. Entonces el agua, digamos, ha corrido por encima de la obra y ha ido buscando ese cauce que se hizo en las primeras inundaciones del DANA, se encauzó las aguas, para que los vecinos me entiendan, lo que es el al final del recinto ferial donde se pone la caseta municipal. Allí se hizo un encauzamiento de las aguas para evitar inundaciones tanto de las zonas colindantes y que esas aguas que bajan por el recinto ferial fueran buscando el arroyo. Pues bien, ese agua ha corrido, digamos, por esta zona, ha buscado ese encauzamiento que se hizo y entonces no ha sufrido ningún tipo de daño ni la obra se ha visto perjudicada en ningún momento gracias a Dios. Igualmente desde el Ayuntamiento se agradece la paciencia y confianza de los vecinos. Ese mensaje de confianza y de ánimo que el pueblo resiste, es un pueblo con infraestructura muy importante porque si no fuese así, pues podríamos estar hablando de otro tipo de daño más serio y para la cantidad de agua que cae y tal, pues el Ayuntamiento siempre trabajando y el pueblo resiste con su infraestructura y tal, pues bueno, no podemos, tenemos que trabajar y seguir mejorando, pero afortunadamente no son daños tan importantes porque cada cosa que va sucediendo pues intentamos de mejorarla para evitar lo que se ve de que no vamos a poder evitar, que serán las aguas estas torrenciales que nos traen este cambio climático. Recordarles que para cualquier incidencia los vecinos se pueden poner en contacto con el 112. Y a través de un decreto de Alcaldía, el Ayuntamiento anunciaba ayer que se suspendía la Romería de Villafranco del Guadalhorce, las fiestas de la Cachorreña y la Feria de Mayo de Alaurín el Grande por motivo de la crisis del coronavirus. Igualmente se suspenden todas las actividades y actos culturales. La alcaldesa de Alaurín el Grande, Toñile Desma, anunciaba ayer mediante decreto de Alcaldía la suspensión de todas las actividades y actos culturales y festivos organizados por el Ayuntamiento para el mes de mayo ante la crisis del COVID-19, por lo que no se celebrará ni la Romería de Villafranco del Guadalhorce del 1 de mayo, ni las fiestas de la Cachorreña en honor a San Isidro prevista para el 17 de mayo, ni la Feria prevista del 27 al 31. Una decisión dolorosa, difícil, complicada, pero que se ha hecho desde la responsabilidad y anteponiendo por encima de cualquier otra cuestión la seguridad y la salud de todos los vecinos. En el decreto se señala que aunque se suspendan estos actos, se mantienen los días 28 y 29 de mayo de 2020 como festivos. Desde ya el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaurín el Grande está trabajando en estudiar todas las partidas presupuestarias que puedan quedar liberadas por la no celebración de estas fiestas para poder destinarlas a recrecer o a reforzar políticas de tipo social, de ayuda a familias o de reactivación de la economía local, que ya se han puesto, algunas de ellas ya se han puesto en marcha, pero que ahora podemos reforzar también económicamente con las partidas que queden liberadas para ello. Por otro lado se agradece a los vecinos el apoyo que les han mostrado. Han llegado al Ayuntamiento, al equipo de gobierno y a Toñi Ledesma, nuestra alcaldesa, de forma muy particular, numerosas muestras de apoyo y de cariño por parte de todos los vecinos que comprenden que es una decisión que había que tomar, que no podíamos evadirnos de ella, que era lo más sensato y lo más responsable. Y en ese sentido, pues también nuestra alcaldesa quería agradecer precisamente ese apoyo, esa comprensión y sobre todo esa responsabilidad que están demostrando todos los alaurinos en estos días de confinamiento. Igualmente se agradece la solidaridad y predisposición de asociaciones y colectivos. Tenemos también que agradecer, por supuesto, el compromiso y la solidaridad que en estos días están demostrando todas las asociaciones, colectivos, hermandades y cofradías de Alaurín el Grande, que si bien participan activamente y de manera muy importante en la organización, colaborando con el Ayuntamiento en todas estas fiestas, pues también desde los primeros momentos de esta época de confinamiento, pues han mostrado su predisposición y están implantando y trabajando en numerosas iniciativas solidarias que demuestran una vez más también ese carácter solidario de los vecinos de Alaurín el Grande y que desde el Ayuntamiento, por supuesto, siempre agradecemos. De esta manera se daba a conocer la suspensión de estas fiestas de mayo y se anunciaba a los vecinos que ya se trabaja en la reactivación de la economía laurina. Y el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalhorce continúa trabajando de manera telemática atendiendo a todos los usuarios que necesiten asesoramiento e información, además de continuar con la gestión de los diferentes procesos administrativos que tengan algún trámite en curso. Los equipos de trabajo del Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalhorce continúan trabajando durante estos meses de estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19. A pesar de tener cerradas las instalaciones físicas de cara al público, se continúa con la gestión de trámites para agilizarlos una vez se levante el estado de alarma. Sobre todo decir lo que estamos dando, ahora mismo tenemos tres prioridades. La primera es acelerar el pago de los expedientes que han finalizado las inversiones y están justificando la ayuda. Nuestra idea principal ahora mismo, nuestra motivación primera es justificar y que esas empresas que dan su inversión puedan cobrar. Estas acciones se hacen coordinadas con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para agilizar los trámites y que las ayudas puedan efectuarse lo antes posible. Además, el resto de expedientes que se encuentran pendientes de su aprobación y que están en requerimiento de documentación siguen siendo revisados, aunque con los plazos suspendidos temporalmente. Todos los expedientes que van entrando y los documentos que van entrando los vamos mirando y acelerando porque es necesario que estén todos los documentos de todos los proyectos presentados para poder salir posteriormente, cuando salgamos de esto, lo antes posible a publicación definitiva y realizar las inversiones sin problema. Además, con motivo del nuevo modelo económico y social que se presenta tras la crisis sanitaria, desde el GDR se trabaja en elaborar una nueva estrategia de trabajo. Estamos trabajando en la reprogramación del plan de trabajo que tenemos, de la estrategia que tenemos, puesto que la situación ha cambiado a todos niveles, social, económicamente, ambientalmente, ha cambiado todo, entonces estamos haciendo la reprogramación un poco en función de lo que se prevé o no se prevé, que estamos en una situación bastante de incertidumbre, creemos todos, pero bueno, estamos estudiando y un poco alerta de qué es lo que hacemos. Desde el GDR, Valle del Guadalhorce se anima a la población de la comarca a continuar contribuyendo con ideas, iniciativas y sugerencias. Para ello, cualquier persona interesada en recibir información o realizar alguna consulta concreta, pueden ponerse en contacto a través del número de teléfono 952 48 38 68 o bien a través del correo electrónico info arroba valledelguadalhorce.com. También visitando la página web valledelguadalhorce.com. Y cambiamos de asunto para contarles que el área de medioambiente del Ayuntamiento de Alaurín el Grande recuerda que el horario del punto limpio del municipio continuará con su horario habitual de lunes a domingo para ofrecer a los vecinos de la localidad el mejor servicio posible. A pesar del cambio de algunos servicios durante estos meses, se mantiene el horario de apertura del punto limpio para depositar residuos. De lunes a viernes, el horario continúa de 8 de la mañana a 2 del mediodía y por las tardes, de 5 a 8 de la tarde. En cuanto a los fines de semana, tanto sábados como domingos, el horario será de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Les recordamos que el uso del punto limpio es para depositar todos aquellos residuos que no se puedan dejar en los contenedores de la calle. Además, se debe evitar dejar los residuos fuera de los contenedores y de los lugares habilitados. Muchos de estos residuos, además de ser peligrosos, pueden tener una segunda oportunidad. Por ello, es importante realizar una correcta separación de los residuos y depositarlos en el lugar adecuado. Recuerden, el punto limpio abrirá en horario de mañana y de tarde durante la semana y fines de semana por la mañana. Estas instalaciones se sitúan en la carretera hacia Villafranco del Guadalhorce, frente al Polígono Industrial La Rosa. El número de teléfono de atención al público es el 661-26-3155. Y vamos ahora a contarles que el Colegio de Educación Infantil Carmen Arevalo de Villafranco del Guadalhorce retoma la actividad docente tras la Semana Santa. La enseñanza durante estas semanas está siendo telemática, donde los profesores imparten la programación de los cursos a través de las plataformas digitales. El Colegio de Educación Infantil Carmen Arevalo de Villafranco del Guadalhorce continúa con la formación telemática a través de las plataformas digitales que se han venido utilizando en las últimas semanas y que se retoman ahora tras la vuelta de la Semana Santa. Bueno, pues se está subiendo al blog del colegio, colegiocarmenarevalo.blogspot.com, en la pestaña de programación a distancia las programaciones de los diferentes cursos. Estas programaciones se suben quincenalmente e implican diferentes soportes y aplicaciones telemáticas, pues como el Google Classroom, el ClassDojo, el Google Net, entre otras. Entre todo esto se inició de todo este método al inicio del periodo de confinamiento. Continuamos así porque no ha funcionado bastante bien y, además, intentamos ofrecer a las familias alternativas de ocio cultural saludable. Lo estamos haciendo en colaboración con el Centro de Psicoterapia Infantil La Madraza que, en el apartado que tenemos de videoayuda, subimos un video diario incluyendo los fines de semana. También en el blog estamos poniendo a disposición de toda la comunidad educativa una webgracia donde se contemplan enlaces de interés con actividades lúdicas para trabajar de manera un poco diferente las áreas curriculares. Los alumnos del centro mantienen así su ritmo de aprendizaje con las tareas y actividades que los profesores les mandan a través de Internet, complementándolas con actividades más recreativas. Los tutores y las tutoras están contemplando en sus programaciones actividades de diferente carácter, algunas lúdicas, otras con un carácter más académico, pero todas ellas encaminadas al desarrollo competencial de nuestro alumnado y a que la teleformación sea lo más provechosa posible, pero eso sí, puntualizando que es importante que no sea angustiosa ni para el alumnado ni para sus familias. En previsión del alargamiento del periodo de confinamiento y atendiendo a la circular que recibimos el día 2 de abril de la Dirección General de Ordenación Educativa, se ha ido avanzando en contenidos en la medida de lo posible, pero siempre priorizando en aquellos contenidos que son fundamentales en el currículum. A pesar de la dificultad que supone evaluar a distancia y mantener una relación de seguimiento entre alumno-profesor, desde la dirección del centro y el claustro de profesores se trabaja para minimizar ese impacto. Bueno, pues estamos empleando estrategias muy diversas que le permitan al profesorado contemplar los progresos que se han iniciado y que se van a ir iniciando en este tercer trimestre, pues con tutorías telefónicas, videoconferencias, diarios de aprendizaje, rúbricas, portafolios, tutorías telefónicas, incluyendo especialmente la autovaluación como estrategia fundamental para reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado. Una situación inusitada tanto para profesores como para alumnos y que desde la dirección del centro consideran que se está llevando con naturalidad y con mucha responsabilidad. A mí sí me gustaría mandar un mensaje tanto para ellos como para su familia de tranquilidad y de apoyo emocional. Por ello que intenten, con respecto a las programaciones, a las actividades, que intenten hacer lo posible sin estresarse, que intenten que sus hijos tengan una autonomía acorde a su edad y que puedan hacer su trabajo al igual que lo hacemos todos, sin que ello suponga un peso más, una discusión o un estrés más al que ya existe. También me gustaría agradecer al clausro de profesores la labor que han hecho para adaptarse tan rápido a esta nueva forma de programar, adaptándose a nuevos recursos, nuevos soportes, y agradecer particularmente a los colegios de Alaurín el Grande la comunicación tan fluida que estamos teniendo y la adopción de una respuesta única para dar un poco de mensaje de tranquilidad y de esperanza a nuestras comunidades educativas. Sin duda, un trabajo encomiable el que realizan los docentes de los centros escolares buscando adaptarse a los nuevos escenarios para que los alumnos puedan seguir con su formación. Y hemos hablado con el Centro de Salud de la localidad, concretamente con la enfermera Isabel Torres. Ella da una serie de consejos a los vecinos de cara a nuestro día a día para prevenir el contagio de coronavirus. Hoy, desde el Centro de Salud de la localidad, se nos ha dado una serie de consejos que nos ayudarán a combatir el coronavirus. Los primeros van dirigidos a la población en general. Para la población en general es recomendable lavado de manos bastante frecuente y cuando salgamos a la calle es necesario cubrirnos la boca y la nariz. Por ejemplo, cuando vayamos a un supermercado y volvamos a casa, es conveniente que los zapatos los dejemos en la entrada y nos cambiemos de zapato para andar por la casa. Las bolsas de la compra no dejarlas directamente sobre la mesa o el pollo de la cocina. Limpiarla bien la superficie por fuera con una galleta con agua y lejía y todos los productos que traigamos del super, darle a la superficie. Y es que, como saben, solo pueden salir a comprar productos de primera necesidad y aquellos que no presenten síntomas. Hay que evitar las aglomeraciones y mantener la distancia mínima de seguridad. Por otro lado, también se dirigen a las familias de pacientes que tengan diagnosticado coronavirus, pues deben de extremar las precauciones. Este paciente debe de permanecer en una habitación cerrada, con la puerta cerrada y que tenga una ventana para poder ventilar bien la habitación. Este paciente no deberá de recibir visitas. Deberá de tener en la misma habitación un jugo de basura con pedal para poder echar los pañuelos. Y es conveniente también que disponga de un baño privado. Como muchas veces no es posible, después de cada uso, es conveniente de limpiar con lejía todo el baño. Cuando este paciente comparta espacio con el resto de las familias en los espacios comunes, deberá de llevar mascarilla y deberá mantener una distancia de dos metros al mínimo. Una serie de medidas, por lo tanto, que son de gran importancia para todos y que sin duda ayudan a evitar la propagación del virus. Felicitar a la población de Alaurín porque lo estamos haciendo muy bien y en estos momentos no debemos de bajar la guardia. ¡Ánimo, Alaurín! Y tras ver en el informativo la virulencia de esta lluvia esta pasada madrugada, vamos a conocer ahora la información del tiempo para mañana. La previsión del tiempo en Alaurín el Grande para mañana jueves, 16 de abril, es de cielos cubiertos con precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas rondarán los 19 grados de máxima y los 13 grados de mínima. El viento soplará de componente sureste con rachas de hasta 25 kilómetros por hora. Y tras el tiempo, rincón de la fotografía del informativo. Recordamos ahora las noticias del día en los titulares. Una importante tormenta ha azotado esta madrugada la localidad, viéndose vídeos como estos de los vecinos en las redes sociales que mostraban el agua por la zona del recinto ferial. Se calcula que en torno a 100 litros por metro cuadrado se han registrado en Alaurín el Grande. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande anuncia que se suspenden con motivo de la crisis del COVID-19 todas las fiestas programadas para el mes de mayo, además de las actividades y actos culturales. El GDR Valle del Guadalhorce continúa trabajando de forma telemática para dar atención a los interesados y continuar con las gestiones de los diferentes trámites para agilizarlos en la medida de lo posible. El Colegio Carmen Arevalo de Villafranco del Guadalhorce continúa con la formación telemática tras la vuelta de la Semana Santa con las actividades y tareas planteadas en los programas curriculares. La enfermera Isabel Torres del Centro de Salud de Alaurín el Grande nos da una serie de consejos de cómo enfocar nuestras acciones cotidianas para prevenir el contagio del coronavirus. Y terminamos con el informativo dejándoles con este vídeo agradeciendo a los pequeños su buen comportamiento durante esta cuarentena. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web y redes sociales. Nos vemos en una nueva edición de Noticias ATV. ¡Gracias! Gracias a los niños y niñas de Alaurín el Grande por sonreír, jugar, pintar, amar, no quejarse, cantar, bailar, terminar la tarea, leer, y por llamar a los abuelos para dibujarles una sonrisa y aliviar su soledad. Sois los héroes callados de esta aventura, la lucha contra el coronavirus, un reto que estáis cumpliendo con matrícula de honor. Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!